Usted me cuenta Que nosotros fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo subo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que te dejó En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rocaré Que no se fuera Y que su adiós Su juramento Verde No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuente Sea verdad Lamento contrariarla Pero No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando Llorando Sin poder Me la olvidó Gastándome Gastándome la piel En recordar Su juramento Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuentas Sea verdad Llorando Llorando Contrariarla Pero Yo No la recuerdo 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 Gracias.